Deseo que en esta Navidad podamos pasar una noche llena de alegría y ojalá que puedan tener una mesa llena de amor, esperanza y cariño. Bueno, en estas fiestas quiero desearle muchas felicidades a toda la familia, que puedan pasar una Navidad diferente a las anteriores, llena de paz, de alegría y que podamos tener un país con menos saqueos y más paz y felicidades. Feliz Navidad para todo el mundo, que Dios los bendiga y los proteja. ¡Feliz Navidad a todos!